Es esencial aclarar que el robo de petróleo no es un problema reciente ni un descubrimiento de la administración actual. Esta ha sido una batalla constante que Ecopetrol ha enfrentado durante años y no es una novedad de la gestión del presidente Gustavo Petro como él parece insinuar. Que caiga todo el que tenga que caer, indispensablemente de cuál sea su orilla política. Vemos que hay ejecutivos y empresarios, los denominados por Petro gente de bien, pero también están involucrados los amigos de Petro, los señores del ELN según recientes investigaciones. De manera que lo único es que le pedimos a la justicia que actúe, pero que actúe con vehemencia y rapidez. Sigan para más.